En este ejercicio tenemos la siguiente frase. Dice, tengo mucha hambre y el almuerzo es hasta las dos. Yo, luego dice, haber comido o haber tomado desayuno. Debí haber desayunado. Entonces, debí haber significa que no lo hice. Significa que fue del cero por ciento y las del cero por ciento tiene que ver con should have para decir, debí haber desayunado. Si digo, can have es no pude haber desayunado, estoy seguro de que no lo hice. Must have, debo haber desayunado, estoy seguro de que sí lo hice. Entonces, en este caso es, debí haber desayunado, significa que no lo hice. Debí haber desayunado, por lo cual tengo hambre. Luego dice, estaba seguro de que tenía mi sombrilla, la tenía conmigo esta mañana. Ahora, este es del cien por ciento. Yo debí haberla dejado en la casa. Es decir, estoy totalmente seguro de que la dejé en la casa. En esta oración dice que los ojos de mi hermana están rojos. Ella debió, ella pudo haber tenido, pudo haber tenido y tenido, en este caso, es esta opción. Porque es el verbo to have en la tercera columna, de manera pasado participio. Ella debió haber tenido una pelea con su novio. Vamos a la siguiente y encontramos esta oración. Dice, Joe ha estado aquí muchas veces. Ha venido aquí. Él ha venido aquí muchas veces. Estoy seguro que no se pudo haber perdido. Estoy seguro que no se pudo haber perdido. Entonces yo digo, él no se pudo haber perdido. Estoy seguro de que él no lo hizo. Porque ha estado aquí muchas veces. Esa es la respuesta. En este tenemos que dice, me siento realmente cansado. Yo. Y luego dice, yo no debí haberme quedado hasta tarde. No debí haberme quedado hasta tarde. Significa que me quedé hasta tarde, por lo cual estoy cansado. Miramos la siguiente. Tenemos por acá. Dice, usted no puede. Porque yo estaba en París. O sea, estoy seguro de que esto no sucedió. Usted no puede haberme visto ayer. No puede haberme visto ayer. Yo estaba en París. Usted no puede haberme visto ayer. Estaba en París. En esta tenemos. Dice, le tomó más de una semana. Pero, pero ella pudo haber resuelto el problema. No. Pudo resolver, pero no se puede decir could to. Es imposible en inglés. Entonces, se dice, manage to. Es decir, ella logró resolver el problema. Esta palabra la vas a aprender, manage to. Miremos este. Dice, usted y luego haber cocinado. Hay mucha comida para todos. Entonces, usted no debió haber cocinado. Usted no necesitó haber cocinado. Miremos cuál está aquí. Dice, no tiene que. Usted no tiene que haber cocinado. Ya cocinó. Entonces, este todavía no ha sucedido. Por eso no puede ser. Usted no debe cocinar. Tampoco. Usted no necesitó haber cocinado. No necesitó haber cocinado. Porque hay mucha comida para todos. En esta tenemos. Yo he estudiado leyes. Este trabajo no es bueno. Me siento decepcionado. Bueno, entonces, yo debí haber estudiado. Debí haber estudiado. Sería esta opción. Debí haber estudiado leyes. Luego dice, este trabajo no es bueno. Me siento decepcionado. Lo que se logra entender. Porque este es, pude, pero no se puede. Could study it. Y had to study it. Es como, tengo un empleo. Este empleo no me gusta. Debí haber estudiado leyes. No estudié leyes. Me siento mal con este empleo. Me siento mal porque no hice algo anterior también. Y finalmente tenemos esta frase que dice, Usted pudo haberse sentido. Sentido es esta forma en el verbo. Usted pudo haberlo sentido. Hubo un pequeño temblor de tierra esta mañana. Usted pudo haberlo sentido. Es una posibilidad 50% de que haya sucedido. Y eso es todo por el momento. Espero que sigas estudiando.